Es una preocupación que tenemos y que es de ciudad, no es solo de una administración municipal, tiene que ser de todos los ciudadanos y es preocuparnos definitivamente por tantos casos que se preocupan, que se dan de abuso sexual contra nuestros niños y contra nuestras niñas. Un solo caso duele, solo el año pasado tenemos registros de 755 denuncias de abuso sexual contra niños y niñas en Medellín. Imaginen el subregistro que puede existir también. Estos son los casos denunciados. Entonces aquí lo que estamos haciendo en este foro, liderado por organizaciones tan importantes como el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Cariño, FAN, la Alcaldía y el Despacho de la Primera Dama, también con el Consejo de Medellín y todos como sociedad, es decir, me rehuso al abuso. Y el próximo 19 de noviembre es el día que se celebra a nivel mundial desde el año 2000 el rechazo contra el abuso contra nuestros niños y niñas. Aquí el tema es muy claro y es cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestras niñas, nos tiene que doler lo que pasa. Cuando vemos la incidencia más fuerte en temas de abuso está relacionada directamente con los padres y los padrastros. La mayoría de los casos de abuso que se presentan contra nuestros niños se dan dentro del hogar. Entonces aquí estamos es, justamente este foro es para formar, para formar a las personas de cómo prevenir el abuso, cómo estar pendientes de lo que ocurre y de temas y situaciones demasiado graves. Pero bueno, este es un tema que viene siendo liderado por mi esposa Margarita, la primera dama del municipio y bueno, que cuente también es cómo viene pasando. Estamos todas a las instituciones aliadas, todas. También el trabajo que viene realizándose desde el consejo, directamente Dalí Vélez, la concejala que viene liderando este tema. Pero vuelvo e insisto, el llamado que yo haría es, venga, esto tiene que ser un tema de todos. Un solo caso nos tiene que doler. Miren los casos que se han descubierto ya cuando la situación ya es demasiado grave, que ha terminado con la muerte de niños, que ha terminado con la muerte de niñas. Y bueno, yo sí hablo sobre las denuncias que hoy existen, pero que nos preocupa también mucho es todo ese subregistro que existe porque sigue siendo un tema del cual como si no se pudiera hablar. Al contrario, hay que hablar de él, por duro que sea.